¡Hola mis Brendipers! Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Para los que están por aquí por primera vez, me presento, yo soy Brenda. Y como ya vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar a hacer unos márgenes para sus apuntes. La verdad es que todos estos son muy fáciles y se ven muy bonitos. Así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo este video. Estos son los márgenes que te voy a enseñar a hacer y ahorita te voy a explicar uno por uno. ¿Ok? Bueno, así que vamos a empezar. Vas a hacer un marco común como cualquiera, simplemente con una regla. Y después a este le vamos a empezar a hacer un corazoncito, un puntito, un corazoncito y un puntito. Y así por toda la hoja. Una vez que termine se va a ver súper bonito. Para este otro es igual un margen muy simple y le vas a empezar a dibujar unos como moñitos. Este también está un poco simple, pero se ve muy, muy bonito. Estoy empezando con los más fáciles y ahorita te voy a enseñar unos que tienen un poquito más de detalle, pero son muy fáciles. Este son puros triangulitos que también se ven muy, muy padres. Este es muy parecido al primero, solo que ahora los que eran corazones ahora son triángulos. Y la verdad es que también se ve muy, muy bonito. Este también lleva nuestro margen que es la base y le vamos a dibujar unas como ramitas que se ven muy bonitos también. Este otro ya no lleva el margen, ahora sí nos toca guiarnos con el tamaño de nuestra hoja. Y este es un círculo grande, dos pequeños, uno grande y dos pequeños. Para este otro vas a dibujar una línea y un puntito arriba, luego otra línea y dos puntitos abajo. Otra vez empiezas una línea y un puntito arriba, una línea y dos abajo. Y así por toda la hoja. Este también se ve muy, muy bonito. Este otro vas a hacer como espirales, así como yo lo estoy haciendo por toda la hoja. No tiene que ser en orden, pero se ve muy, muy bonito. Este otro vamos a hacer unos que son como petalitos, así, por toda la hoja. Y en medio de ellos vamos a poner un círculo. La verdad es que cuando termina se ve muy bien. Este otro es muy simple, un círculo, una rayita, un círculo, una rayita. Pero también se ve muy, muy bien. Este otro vas a dibujar un corazoncito, dejas un espacio y vuelves a dibujar corazoncitos. El espacio que hay entre los corazones es para que voltees la hoja y ahora hagas otros corazoncitos en medio de esos que ya tenía. Cuando termines por completo tu hoja vas a utilizar un marcador del color que tú quieras y vas a pintar un corazoncito sí y otro no, uno sí y otro no, hasta terminar. Este otro, primero vas a poner cuatro puntitos a la orilla de las hojas para después unirlos con una regla. Una vez que ya lo tengas, escoges otro color y haces unos puntitos dentro de ese margen que hicimos con la regla. Este otro vas a rayar así alrededor de tu hoja. No necesitas un orden, la verdad. Y ahora vas a dibujar unas florecitas alrededor de lo que hicimos y también unas hojitas. Una vez que termines, los vas a pintar, mis florecitas van a ser rosas y las hojitas las voy a pintar de verde. Y listo, cuando termine se va a ver muy muy lindo en verdad. Para este otro vas a hacer unas rayitas, yo estoy utilizando un plumón pero puedes utilizar plumas o colores o lo que tú tengas. En medio de esas rayitas que hice puse unos puntitos y ya. Eso fue todo en verdad, queda muy lindo. Para el siguiente vas a utilizar una regla o una escuadra y vas a hacer las esquinas así como yo las estoy haciendo sin unirlas. No sé si me explico, solo ve el procedimiento, por favor. ¿Ves? Las cuatro esquinas no se unen. Queda un espacio entre ellas y en dos de ellas vamos a dibujar unas hojitas. En estas dos ya viste. Y una vez que las termines de hacer, las vas a pintar con el color que tú quieras. Yo en este caso elegí verde. Para que estas se vean más como hojitas, en el centro de la hojita le hice una línea. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Se ve muy lindo en verdad. Para el último es muy parecido, solamente que en estas dos esquinas no le dibujé la línea para hacerle estos espiralitos. La verdad es que con algo muy simple te puede quedar un margen muy, muy lindo. Como te digo, esto lo estoy haciendo en dos esquinas y siento que así se ve muy, muy bonito. Tampoco estoy siendo como súper cuidadosa. Lo estoy haciendo como me salga y en verdad así te va a quedar bonito. En verdad, en verdad, en verdad tienes que intentarlo. Una vez que ya tienes esto, simplemente utilice otro color para remarcarlo y darle un toque más bonito a este margen. Y eso es todo en serio. Todos me gustaron mucho, son muy fáciles y se ven súper padres. Como ya vieron, todos estos son muy bonitos y están súper fáciles. Ustedes en los comentarios díganme cuál de todos estos fue su favorito. Yo me despido, no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!